¿Qué? Fiquen menos y después... ...posa un poquito a poquito hasta que al final la vida solo se haya iza. Y de este va a la nevera. ¿Tú sabes lo que puedes hacer? Sí. Ah, un cosete. Sí. Una vaiseta morena. Una chiqueta. ¿Qué es lo que te va a estudiar? La tuve germana. Portaba la bolseta y la chiqueta va a estudiar. ¿Sabes que una bolsa va a estudiar? Sí, la lupia y alta, la nueva dana. No. La meva filla segur. Si es va a estudiar en la guapuna, que no se vea en res de los dos. Sería en la guapuna. Que portaba el bolseta. ¿Tés germana? Que no se vea en res? Bueno, después portaba el bolset y me comentaba... Hola. Cocaine I don't know what the last one would be Something, anything you want The five panel But yeah, just one of the tests I don't know what the last one would be I don't know what the last one would be I don't know what the last one would be I don't know what the last one would be ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!